Hola mis amiguitas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un haul de invierno que estoy muy 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 contenta porque puede que sea el haul más grande que he hecho jamás Tenemos para empezar este montón y luego tenemos este otro montón Voy rapidito, creo que esto puede ser buenas ideas por si queréis todavía tenéis algún regalo para navidad que no sabéis que pedir Si tenéis un poco de inspiración o simplemente ropita para el invierno porque yo creo que esto es Vamos y os enseño Todo es de Naked porque ya sabéis que es mi tienda favorita, siempre que me preguntáis algo es de Naked Por suerte tengo código de descuento y os lo dejo por aquí, os lo dejo en la descripción No me pagan ni nada chicas, esto es genuinamente, amo esta marca y me encanta haceros hauls porque es que siempre me lo preguntáis Entonces yo ya estoy harta de decir Naked, Naked, Naked Empiezo por un jerseycito de cuello alto que me gusta para ponerme debajo de cosas Es de Canale y azul marino, me lo he cogido creo que más colores, tiene que estar por aquí Ya va a llegar la época de frío extremo y no me gustan mucho los cuello altos que te hago Y este es como que no es, es alto pero no es tan alto, no tienes que darle la vuelta Y eso me gusta mucho porque no te sientes como ahogada Y el azul marino ya sabéis que es mi favorito para el invierno, o sea creo que es el mejor desde luego Y me lo he pedido en la talla S Luego me he pedido un cardigan porque ahora se lleva muchísimo estos cardigans cortitos, así tipo vieja Que yo jamás pensé que me pondría pero me he puesto uno para ir a Roma y me encantó Y este es más gordito, me gustan muchísimo los botones que son así, de estos como de triángulo Y me gusta mucho la textura, o sea me encanta Tanto para llevarlo entero atado como suelto con una camiseta de estas monas, baby tees y eso Botón de arriba y el resto sueltos que es como lo he llevado yo por Italia Siendo una chica coquet Todas las opciones me parecen perfectas Se ve como de ese estilo como un poco repipi, así al look que a mí me gusta mucho últimamente Me he pedido la talla S Hay que tener mil tallas entonces yo juego un poco a la lotería Pero bueno, genial porque si tienen mil tallas significa que caben mil tipos de cuerpos diferentes Luego me he pedido un jersey gris de ochos y de cuello alto Chicas, soy una persona débil, me gusta tener el mismo jersey en 30 colores diferentes Porque si me gusta una cosa para qué voy a cambiar Este jerseycito así de ochos, de este gris oscuro que me gusta mucho para vestir en invierno Porque pega con negro, pega con azul marino, pega con todo Y además cuello alto del que no es muy estrecho Y no sé chica, es que me gusta mucho tener diferentes jerseys Siendo que cuando me pongo un jersey Como cuatro días seguidos, que es lo que acostumbro a hacer Ya la gente me va a conocer como la de ese jersey Que luego no, pero bueno, me gusta tener mi variedad Y este me encanta, o sea, me parece chulísimo Y me he pedido la talla M Porque aquí he dicho, chica, un poquito oversized Que yo no quiero ir embutida en el jersey Además como vi que no era tampoco extremadamente largo Porque ya los huesos extremadamente largos no me gustan Cambio de gustos cada cinco segundos, chicas Es que es muy difícil estar keeping up con mis obsesiones momentáneas Luego me he pedido esta camiseta Que me la he pedido en más colores Estará por aquí Que es una camiseta básica La he pedido en gris, en blanco, en negra yo creo Sí, de hecho sí, mira aquí os enseño las tres Mato tres pájaros de un tiro Las he pedido esta en la XS Porque es que ya eran oversized Y yo no quería que fuesen muy oversized Porque las quiero como para ponerme debajo de cosas Y me digo que te pones debajo de un jersey Y llevas la camiseta más roñosa del mundo Y de repente en clase tienes calor Te quieres quitar el jersey Y dices, no puedo Porque llevo la camiseta de campamentos cristianos de 2015 Y a ver como me quedo yo aquí con la camiseta Con la cara de Don Bosco Pues claro, es complicado Entonces quería camisetas básicas Este gris, perfecta Un blanco así como roto Que esta la he pedido en la S En vez de en la XS Porque el blanco es un color que se transparenta más Y no quería que al ser ajustado se transparentase más Así que esta la he pedido en la S Pero la verdad es que no acabo de ver mucha diferencia Entre la XS y la S Si os soy sincera La negra la he pedido también en la XS Chicas, básicos Yo estoy intentando construir mi armario de básicos Y ya luego los combino como quiera Pero que empiece por básicos Luego me he pedido este jersey Que es el mismo que el azul Pero en negro Para ponerme debajo de cosas Para ponerme con un pantaloncito ancho Como metido por dentro Tipo Friends Cobre Una época como el 2019 Que llevaba jersey de cuello alto apretado Y con un pantaloncito así campana Que era cuando se llevaba todo lo de los 90 Que vino como Es que vamos reciclando épocas Pero llevaba un montón Y luego lo dejé de llevar Porque me veían las fotos Y parecía un muñeco cabezón En plan, es que tengo la cabeza bastante grande Y en 2000 he estado súper delgada Entonces Como que parecía una Bratz Entonces el otro día me lo volví a poner Con mi cuerpo ya de mujer desarrollado Y me veía muy mona También me veía un poco cabezona Pero una cosa no quita la otra Y entonces me lo he pedido en negro Para poder recrear este looking Además es largo Para poder meterte bien Pero debajo del pantalón Aunque sea de tiro bajo Que me parece fenomenal Nada por el rojo Ha visto que aquí hay varias cosas rojas Que yo no acostumbraba Pero desde que Es que esto lo he contado No decía en TikTok O no sé dónde lo he contado Pero desde que no tengo el pelo Rubio pollo Creo que el rojo me queda mucho mejor Creo que me quedaba bien en verano Estaba morenita Parecía pues no sé Una chica de la isla Pero en invierno parecía una defesión Entonces Ahora estoy loving el rojo O sea Me está encantando Veo este top Es que estaba deseando Que llegue a este paquete Para ponerme este top Es de estos De escote bardot Y es rojo Cuando yo lo había pedido Vi en TikTok A Celia No sé si sabéis quién es Seguro que sí Bueno es que yo Yo asumo que todo el mundo Que yo conozco lo conocéis Pero bueno Llevaba un top parecido Y estaba súper guapa Y dije pues fenomenal Porque si ya está así de guapa Tenemos un color de pelo similar Pues yo también estaré muy guapa ¿No? Así la lógica Y me encanta Es larguito Y así de manga larga Y escote así Y estoy deseando ponérmelo No sé si para salir Para un día normal Ahora que se venden vacaciones Y no voy a tener que ir a clase Creo que vaya donde vaya Voy a ir sirviendo En plan voy a ir sirviendo Tengo que presentarme en casa Y mi abuela Para comerme unas croquetas Con este top Lo haré Y me encanta Estoy deseando ponérmelo Luego me pedí este top ¿Por qué? Porque yo tenía uno En la cesta de Pull&Bear Y siempre no había talla Entonces vi que la había naked Súper parecido Que es este top asimétrico Que es como de uno Un hombre sí y otro no Y me encanta Luego al final me compré El de Pull&Bear Porque encontré la talla Y se me había olvidado Pero me parece bien Porque son diferentes Porque el otro es como cropped Y pues para salir y tal Está bien Pero este para el día a día Me encanta Es más largo Es más finito este El de Pull&Bear Es como más gordo Y me parece ideal Ah se me ha olvidado De decir los tallas Esto lo he pedido en la XS Y el rojo La XS también Y tengo muchas ganas De probármelo a ver Como sienta Yo lo voy a sentar muy bien Es que me encantan Los tops asimétricos así Sé que esto es una moda pasajera Que pasará como los de una manga Pero me gusta Yo caigo en todas las modas Y esto al final Al ser negro me parece un básico Está como fruncidito Que le da un toque más cute Y luego me pedí dos bufandas Porque Antes no entendía El arte de las bufandas O sea Pero ahora creo que realmente Te arreglan cualquier look Unos buenos accesorios Unas buenas bufandas Y en Naked Tienen un montón de colores Entonces he dicho Pues voy a aprovechar Me he cogido esta gris Como de No sé Tía se me están cayendo Todas las uñas Se me están estropeando Lloraré Al final lloraré Me encanta porque yo La otra que tengo gris También es de Naked En mil millones de años Y es como de otra tela Es como Es que Naked y yo Vamos way back O sea No es una cosa de ahora Es como de tela más Tipo Elástica Estas de lana Y me encanta Me parece buenísima Y de flecos al final Perfecta He cogido la misma El azul marino Porque yo os digo Que cuando una cosa me gusta Me la compro En todos los colores No todo me encanta Voy a aprovechar Que las cosas que sí que me encantan Pues Tenerlas en todas sus variedades Entonces la he cogido En azul marino Que ya sabéis que es Mi color Últimamente entre el azul marino Y el rojo Parezco una marinera Pero es que Todo me encantan estos colores Vamos con la segunda montaña Intento ir lo rápido que puedo Para no aburriros Pero yo entiendo Que no puedo Que yo soy una persona Que se es playa Hace como 4 minutos Os he dicho que ahora estoy Lobin el rojo Y no he vuelto a ser nada rojo Pero es porque está en esta montaña Este vestido sí que es verdad Que lo he pedido De cara a verano Porque ahora Pues no sé Como me puedo poner esto Sin congelarme Pero es que yo lo vi Y dije es muy mono Y luego si no lo pido Ahora me voy a arrepentir Y es este vestido De cuello halter Satinado Es que me parece Súper bonito Súper elegante Se ata aquí atrás Y tiene toda la espalda abierta Y tú te lo pones así Rojito Pareces una cereza Y me encanta Es que no puede ser más mono Y como el vuelo que tiene así Como con esto No volante Pero ya me entendéis Como que el final Está como lobulado Me parece precioso Y el color es súper bonito Porque es realmente Un rojo cereza No es el típico rojo No sé cómo explicarlo Rojo pintura plástica de corno Es el rojo cereza Súper súper bonito O sea Estoy deseando Bueno probármelo Porque quiero ver Cómo me queda Pero ponérmelo No sé cuándo Pero me lo voy a intentar Poner pronto También rojo Y también vestido Me pedí este Porque hay veces Que me apetece Un poco más mona Pues a clase O a lo que sea que vaya Y me encantan Los vestidos largos Os lo he dicho ya En todos los hauls que hago Y compro un vestido largo Y os digo que me encantan Y es que me parecen Muy socorridos Este lo he pedido En la XXS Porque lo quería Muy apretado Y este rojo En la 34 En el caso Que este lo quería yo Bien embutido Y es este vestido rojo He dicho ya que es rojo 30 veces Pero es que mira Que lo podéis ver No sé muy bien Porque no paro de repetirlo Es de cuellito cerrado Y es ajustado Y largo No tiene más misterios De canalé Y el canalé De unas formas un poco extrañas Pero yo creo que puede quedar guay Y es que no sé Me apetecía algo así Que poder poner hoy en día Que quiera ir un poco más arreglada Quiero lucirme Quiero ponerme mona Quiero ponerme coqueta Y este es un perfecto Vestido para ello Creo que va a sentar fenomenal Además es gordito Que yo no me lo esperaba Pero es bastante gordo Continuando con vestidos Me pedí este Este es bastante fino Es gris Y tiene esta tela Como extraña Como de rayitas para abajo Pero que no es canalé Un poco rara Es largo Y el escote es más amplio Entonces esto pues sí que es verdad Que igual ahora me congelo Pero me gusta mucho Porque tiene la manga Un poco No sé cómo decirlo Soy tan pésima Describiendo cosas Pero me pareció súper chulo Y a la chica le quedaba muy bien Así que espero que a mí me quede Por lo menos Si no muy bien Me dio bien ¿No? O sea Tampoco vamos a picar tan alto Pero yo lo veo un vestido súper bonito Con unas buenas botitas Un buen bolso No sé Me pareció cute Chicas Me pareció cute Ah y otro vestido Me ha vuelto loca Mi madre cuando ha visto tantos vestidos Se ha quedado en plan Pero tú ¿A dónde coño vas con tantos vestidos? Si tú no te pones vestidos Si me los pongo Solo que no tengo tantos Si tuviera más Me los pondría más Entonces eso es lo que estoy haciendo Hacerme un gran armario de vestidos Este es Vale Este sí que es para Cosas más especiales Es negro Y por delante dices Ay pues mira Un vestido normal Y por detrás Tiene la espalda abierta Yo soy una espalda abierta Enjoyer O sea Y con estos Tiras para que tú te la ajustes Perdona Perdona O sea mira mira Esto yo lo vi Dije esto Tiene que ser mío Espero que me quede bien De punto Y largo El punto es gordito Aunque tampoco te voy a decir yo Que esta cosa abriga Porque nos estaríamos mintiendo Esto no abriga ¿Abriga más que una camiseta de tirantes? Sí Pero tampoco creo que abrigue mucho El rojo yo creo que es el que más abriga Porque es súper gordito Pero este bueno Pero estoy deseando ponérmelo Ahora ves Es que claro yo digo Este fin de no voy a hacer nada Que tengo que estudiar Y claro yo luego tengo ropa nueva Y la quiero usar No quiero estudiar Quiero ponérmela Quiero ponérmela Y dar un volteo por ahí Pasearme con mi nuevo modelito Y me irme a mi casa Pero bueno Tendré que esperar A mí me pedí esta chaqueta Que Os enseña solo partes de arriba Y vestidos Tengo pantalones Pero estaban por aquí Esta chaqueta que me la he puesto ayer Y me habéis preguntado muchísimo Que lo es en Instagram Así que tengo que subir una historia Respondiendo Que no se me olvide Y me encanta Mis amigas me han dicho Que parece que voy a cazar Yo no soy caza Enjoyer la verdad Es que me pareció cute O sea me pareció como Las niñas escandinavas Que llevan estas chaquetas O sea Me encanta Es así de rombitos No abriga mucho Pero es muy mona Para el entretiempo Está fenomenal Ayer hizo como 18 grados Y yo iba feliz con mi chaqueta Es de botones así Y tiene bolsillos Y es perfecto La chica que la llevaba en la foto Iba ideal Además también la hay en verde Yo no sabía cuál elegir O sea Sí que sabía cuál elegir Porque en verde no quedaba Así que la vida solo me dejó Una posibilidad Pero seguro que ya la han repuesto Y vais a tener el dilema De que no sabéis cuál elegir No sé Me encanta Me parece monísima Además es impermeable Y para estos días de entretiempo Que bueno Es que en Santander En el entretiempo llueve Y tipo te hace como 18 grados Pero te llueve Entonces eso está fenomenal Y luego me pedí una doble faz Que mis doble faz favoritas Que tengo Son de aquí Y quería una negra Así como de cuero Para salir Y siempre que quiero algo Es que aquí lo tienen Entonces Es como Yo sé que lo van a tener O sea Yo sé que van a tener Lo que yo sea que pida Y esta es una doble faz Que mirad por dentro Como es Me parece muy heavy Con esto no te pasan Ni las balas Es entera de pelo Por dentro Hasta las mangas y todo Y por fuera de cuerito Entonces que tú vas a salir A tomar algo con tus amigas Y quieres ir con tu top de salir Que piensas que luego Tú vas a acabar una discoteca Pues ve Pero luego te pones esto encima Estás tomándote unos cacharros Súper mona Llega la hora de la discoteca Y te la quitas Y vas feliz Perfecta O sea Es que es perfecta Mi madre la ha visto Y ha flipado Le ha encantado Me iba a encantar Tanto tanto Soy una chica feliz Siempre que me llaman Los paquetes naked Me arregla el día Me pedí una americana De traje Porque hay veces Que quiero llevar Algo más elegante Y no sé qué Y las americanas de traje Creo que son una Perfecta respuesta Un traje completo Pero yo solo me pedí La americana Porque yo la verdad Que luego nunca llego A los trajes completos Es que a quién quiero engañar Yo si llevo pantalón De traje No llevo la americana También Porque no sé Creo que no es mi rollo Hay gente que le queda muy bien Pero a mí No acabo de verme Me pedí esta americana Que es gris Con rayitas Y estos botones Es que os voy a enseñar bien Me encanta La pedí un poco anchita Para compartirla con mi mamá Y me parece súper guay Obviamente ahora mismo Con mi chándal Pues no es la mejor opción Pero es que estoy por casa ¿Qué queréis de mí? No me iba a poner en unos vaqueros Muy muy guay Muy chula O sea 10 y 10 Termino con unos pantalones Que tengo tres para enseñaros En realidad tengo cuatro Pero porque uno se han equivocado Y me lo han mandado dos veces Así que se lo daré A alguna amiga Si lo quiere Primero me pedí este Que no es el repe Es de piel Y yo no soy nada fan De los pantalones de piel Pero es que este lo vi Y a la chica le queda súper bien Y es de esta piel como Como fuerte No el típico Que son como de vinilo Que a mí me parecen súper Chonis En plan No me gustan nada O sea Los que son como pegados A la pierna Esto me encantó O sea me pareció Que era como Más bien tipo Suki Waterhouse En Daisy Johnson The Six Tipo rockera Banda de rock De los 80 Y me pareció súper chulo Eso no sé Eso no sé qué tal Me quedará Tendré que acortarlo Y entonces perderá un poco De anchura Lo cual bien Porque tan ancho Voy a parecer un tapón Pero es que a la chica le quedaba muy bien Pero bueno Yo lo tendré que acortar Finalmente el pantalón Que me ha venido repe Es este Me ha costado mucho Decidirme a cogerme Un pantalón metalizado Porque ninguno Me acaba de gustar Todos parecían Como de material Súper Súper cheap En plan como que Parecían de plástico No encontraba ninguno Que me gustase De verdad Y este lo vi Y me encantó Porque es como Como si le hubieses Pintado un pantalón vaquero Con un spray De estos de Shhh De graffiti En vez de como si le hubieses Puesto un plástico Por encima ¿Sabes? Es que me explico un poco mal Pero yo noto la diferencia Le pido una 34 Y todo el resto de pantalones Yo creo que también Es que se me ha olvidado deciroslo Y esto sí que es donde interesan las tallas Esto es una 34 Que sea lo que Dios quiera A veces pienso que es una 36 Pero que sea lo que Dios quiera Ese tiro alto es lo único Que no me encanta Pero es que Hay cosas que no las hacen de tiro bajo Este tiro alto pues a pechugo No pasa nada Tiro alto será Así Es recto Y yo creo que puede quedar Muy muy guay Con uno de estos tops Que he enseñado antes De los negros Esto es todo ¡Ah! No! No es todo La joya, la corona ¿Vale? Esto O sea Esto va a ser controversial Me pido unas manoletinas Que ya de por sí Ese statement Es una cosa Que vuelve loca la gente Unas manoletinas Sí Unas manoletinas Me gustan ¿Vale? Pero mirad Qué manoletinas Son puntiagudas Y como con un montón De brillantes ¿Qué pasa? Que yo vi A María Fruvíes O a María Pombo Es que yo a María Fruvíes No la sigo Entonces no sé Por qué iba a ver yo eso Pero No sé Que alguien Ha subido algo A María Fruvíes De Jaime Algunas de estas Marías Algunas de estas Marías Ha subido unas manoletinas Así De maje Que costaban como 200 pavos Y yo las vi Y me encantaron Pero dije Si no me voy a gastar 200 pavos Porque es la típica cosa Que te pones dos días O no te vuelves a poner Y luego Viste Naked Estas Tan chulas Puntiagudas Y me parecieron súper bonitas Y como especiales Y dije Tienen que ser mías Lo siento Tienen que ser mías Es bastante mullidita por abajo Lo cual me gusta Porque con lo cual Las manoletinas Sientes como que vas Pisando el suelo Y eso no me mola Estas son mulliditas Y bueno Por detrás son duras Que lo entiendo Porque son de De brillantes Pero Supongo que se adapten al pie Me encantan Son más chulas O sea Son perfectas Cinderella core O sea No sé qué pensaréis Dejadme en los comentarios Qué tal Y eso Os dejo debajo Todos los links Código de descuento Y todo lo necesario Para que vayáis vosotros A cotillearlo con el pedido Y si lo queréis pedir Lo podéis pedir Muchos besos Y nos vemos En el próximo vídeo I love you